El nuevo grupo masculino de Fantagio Entertainment, Loon 8, ha sido revelado y su debut está más cerca que nunca. ¿Quieres conocer más de este nuevo grupo? Pues vamos con la nota. Fantagio Entertainment ha sido responsable de la creación de este nuevo grupo masculino, cuya tendencia, luego de ser anunciado mediante sus páginas oficiales, ha generado en el público altas expectativas en torno a este nuevo grupo. Pues debemos recordar que la compañía ya nos ha deslumbrado anteriormente con grupos como Astro y Wikimeki. Contando con ocho integrantes, Cheul, Jinsu, Takuma, Jungwo, Dohyun, Ian, Jeunghee y Eunsop, estamos listos para verlos brillar y presenciar su debut. Fantagio ya ha revelado novedades tales como el nombre que tendría este mini álbum, con el cual debutaría Loon 8, del cual ya podemos saber que tendrá como título Continue, que hace una clara alusión a los juegos de arcade con su singular mensaje al momento de perder y que incita al jugador a intentarlo una vez más. Pero no es la única característica visible dentro de la imagen promocional y el mismo teaser lanzado por la cuenta oficial de Fantagio, podemos ver que en general la nueva banda surcoreana está dotando en sus inicios una estética retro o como dirían algunos Vintage, el cual se encuentra de moda últimamente. Un gran acierto para la estética que tendrá su primer álbum debut. Por otro lado, si deseas saber más de los integrantes y conocer sus talentos, puedes ver a través de su cuenta oficial de YouTube todas las entrevistas realizadas a cada uno de los chicos que conforman este grupo, además de ver los excelentes dance cover que Loon 8 ha realizado a diversas canciones del momento y cuya performance nos da un adelanto de lo que podemos esperar para las coreografías que poseerá Continue. Así que no te puedes perder de este próximo debut que promete traer consigo una gran calidad de parte de la ya famosa compañía y sello discográfico Fantagio.